Vamos Romero, continuamos y ahora para Julito Pricona Qué rico un año Julito, el popular papita Y el sacristán, que era sacristán Leventa oveja negra Ayá qué rico sabor Juega papita Chavo Lloras y no sé por qué lloras Yo sigo a quererme fingiendo Por amor no has maltratado Regas, estás tú que me regas Para volver a mi lado Olvida que me has odiado Lloras regalando No me tendrás a tu lado Y lloraré que te he amado Pizarre un querer No, 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 no Pizarre un felicidad Pizarre un querer No, 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 no Pizarre un querer Pizarre un querer No, 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 no Pizarre un querer Salami, zapara, Julia Ticona. Ticona es por... Ticona es por... Chema. La medallita, la medallita. Ticona es por... Ticona es por... De razón, Cristian Benítez. Tu causa. Hoy la hacemos. ¿Cómo juegan? Ticona, Cristian. Azu. Sigue bajando. Ticona es por... Junior Gómez. Lloras, no sé por qué lloras. Deshaceré mi tiempo. Mi amor me has maltratado. Regas, es eso que me regas. Para volver a mi lado. Olvidarte que te has coñado. No eres, no eres de tu amor. No me tengas a tu lado. Y llora de que te he amado. Guzario, no me asodí, op! No me asodí, no me asodí. Guzario, no me asodí. No me asodí, contento. Yo vos haré un querer, yo vos haré felicidad Yo vos haré un querer, yo te haré felicidad Esa gordita, Padre Crisén Para Odio 15, Luchita García, Jesús, el gitano Muchísimas gracias, paisano Moisés Ruiz Barahona, el gran mochila Gracias, maestra, gracias Ticún es pur Buena, Cristian Vamos, Mami Vamos, Santrujillo Luchita, Santamari La madre fruta Si una plantita se muere, es porque nunca la regaron Así como ella se muere, nuestro amor se ha marchitado Si no sufrimos amarme, no eres sincera ¿Cómo quieres entonces si yo te quiera? Equivocas el camino, si no será tu destino Que no te lamentes y con el tiempo se te la ausencia de mi cariño Ya de tus promesas no será nada Tú te has burlado Tú te has burlado, no soy un niño Que no te lamentes y con el tiempo se te la ausencia de mi cariño Ya de tus promesas no será nada Tú te has burlado, no soy un niño Milagros, la soltirita y la ausino Ahí es Viviente Surreal Qué rico, qué rico sabor Ahí no, capocita Milagros, ahí es David Hace una David Hace una Garcita Así es Bueno, ok, 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 lo prometí de Ceuda Después de esta canción